Hola, chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde comienza la belleza de una mujer? Esa es mi pregunta. ¿Por qué muchas veces nos cuesta tantísimo aceptarnos a nosotras mismas? ¿Por qué nos cuesta tanto, tanto, tanto mirarnos al espejo y decir esto es con lo que hemos nacido y a esto le tenemos que sacar partido? Y eliminar los complejos, porque todas tenemos complejos. ¿Todas? Eh, a mí no me gustan mis pies. Vaya, oí, que inoportuno. Esto será un whatsapp para decirme tú me gustas. Bueno, a lo que voy. ¿Por qué tenemos tantos complejos? ¿Por qué no nos aceptamos nunca, pero ni con 20, ni con 50, ni con 40, ni con 30? Nunca estamos contentas, nunca. No, siempre nos vemos al espejo y siempre nos vemos mal. Y luego resulta que los que están al lado nuestro siempre nos dicen ¡Qué guapo que estás, qué guapo que estás! Y a veces la belleza, ¿dónde comienza la belleza de una mujer? Comienza en la sonrisa, en la mirada, en los ojos expresivos. Una cara triste, una mirada triste, apagada, pues hace que sientas, las demás personas sientan el dolor que tú estás pasando o el sufrimiento de decir, es que no le gusta a nadie. Es un problema, porque muchas veces nos pasa que no nos gustamos a nosotras mismas. Y es ahí donde radica realmente el problema. Que no nos gustamos a nosotras mismas. Entonces salimos por la mañana con la cara, pues como de haber, bueno, como si alguien se hubiera pegado una paliza o tuviéramos un drama o... Y a veces no tenemos ningún problema. Y los problemas que tenemos son realmente transitorios. Porque decirme una cosa. Si tanto nos afectan las cosas, es aquello de decir No, es que yo no me siento guapa, ni soy guapa. ¿Por qué no? Que verdad, o sea, ¿qué es lo que hace que una mujer se sienta guapa? ¿Qué es lo que hace que una joven de 19 años, 18, que está empezando a nacer, que tiene una belleza innata, que ya es la juventud, es una belleza? Y me dice, es que estoy gorda, es que me he sobrado aquí, es que me he sobrado allá. Yo me lo encuentro así, cada día, cada día. Y como siga el pipipipipi, me cargo a alguien. Por eso os digo que la belleza de una mujer empieza en el momento justo que ella se siente bella. A partir de entonces, a partir de entonces, tú irradias tu propia belleza. Es decir, el considerarme yo misma, cuando tenía 25, 30 años, un complejo que te mueres porque no tenía las palas perfectas, ni los dientes perfectos, ni los brazos perfectos, ni los pies perfectos, son los que Dios me ha dado. Dios, el que crea en Dios. Y el que sea ateo, pues es el que mi madre me ha gestado en su vientre y el que mi padre ha puesto la semillita allí y tengo unos genes. Así que yo me tengo que parecer a Dios. Es decir, o parte de mi padre o parte de mi madre. Pero en el momento que tú te mires al espejo y no te encuentres contigo misma y no veas lo guapísima que eres, nunca te sentirás bella. Por mucho que te lo digan, tienes que sentirte. Y sentirte es convencerte de una puñita a la vez de que hagas lo que hagas, siempre hazlo desde el buen rollo y desde el buen sentimiento porque ahí, desde ese buen rollo y desde ese buen sentimiento es cuando empieza una mujer a ser bella. Porque la sonrisa, la expresividad de la mirada y lo que emana es pura belleza. ¿Cuántas personas habéis visto que en un principio habéis dicho ¡Dios! ¡Qué persona más fea! Y de repente, al rato de estar hablando con ella eres incapaz de sacarle la vista de sus ojos porque te mira a los ojos. Porque te mira con una profundidad que despierta cierta... una pasión impresionante, una admiración. Y me voy a cagar en el pi, 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 pi. Si esto lo hiciera... Bueno, como toma falsa, ¿qué pasaría? Pues no. No lo voy a hacer como toma falsa porque yo cuando grabo un vídeo, grabo de corrillo. Y como grabo de corrillo y no me gusta, sí, siempre edito porque tengo que bajar peso, lo grabo con mi móvil. Por eso deciros que, chicas, empezar por un momento que la mujer empieza su belleza en el momento que se lo cree. Y, coñi, yo, de verdad, os aconsejo a ser narcisistas a reventar. Porque si no, cuando lleguéis a los 60 años, coñi, ¿dónde queda la esperanza? Bueno, el...